No quiere pero es lo que le toca, me explico Pero si, no se adapta Debe ser difícil también Hay que comprenderla Lo pudo que la he conocido, es buena chava El día de hoy En la casa de los famosos Romé y Clovis Están hablando de Geraldine Acerca que, bueno, aún no ha escogido Ningún equipo Y bueno, de momento Está sola, pero es lo que le toca Haciendo referencia Que, bueno, pues quizás También le está pasando mal por lo mismo De que se tiene que comprender Que Viene nueva y tiene que adaptarse Ante todo esto Antes de saber que va a elegir O que le conviene o que no Y menciona que por lo poco que la ha conocido Es una buena chava Posteriormente Clovis menciona que La divasa ya lleva 3 días acostada En la cama, que no quiere salir Y ya les preocupó Que le está pasando a divasa realmente Recuerda que mencionó divasa Que quería decirle a Cristina Nómíname a mí Y Cristina mencionó que Si lo hacían Se iba literalmente a Dar votos incorrectamente Y lo que es Clovis Pues está preocupado por lo que está Pasándole a divasa Supongo que está nuevamente Con su depresión Y ataque de ansiedad Por lo cual no quiere ya salir De la cama Y bueno Además de esto Clovis menciona Quién diría que vamos a conocer A Lupillo Rivera Sabiendo que es un cantante Muy famoso El tema de su hermana La polémica De su relación con Belinda Y todo esto Y menciona Rome Que Si es increíble Que puedas coincidir Con personas así De ese calibre Y también Se acerca a Melaza Y le dice En verdad Melaza Que ayer ya no hablamos más Estábamos esperando Que contaras la historia Porque Clovis no estaba Fue cuando sucedió eso De su Super Famous Y menciona Si es verdad Ya no continuamos la historia Porque estábamos esperando A Clovis Y menciona Lo que es Rome Hoy tienes que terminar De contarla Y bueno Le dice Rome Que también es increíble Como Pues pudieron convivir Con las últimas personas De agua Ya de una forma Que conectaron Pero bueno Lo de Divasa Si preocupa La Divasa Le ha llevado 2-3 días Ahí acostado Y bueno Veremos que sucede Con Divasa Porque Tiene bastante depresión Supongo que ciertas palabras Irían a Divasa Y sobre todo Pues el ver el video De su mamá Y él quiere estar con ella De algún modo Divasa sabe perfectamente Que Podría plenamente No estar Aislada Y encerrada Porque como él mencionó Pues es que yo tengo Todo en mi mansión No tengo que estar peleando Por comida No me tengo que estar Aislando de todo Hay comportamientos Y conductas Que no van conmigo No voy a estar En una campaña de odio Que no coinciden conmigo Y bueno Divasa también Hay ciertas palabras Actos Y situaciones Que ya no aguanta Y por eso Está ahí deprimida Y bueno De mi parte sería todo Recuerda suscribirte Y nos veremos En un próximo video